...la cúnica así, abajo del brazo. ¿Por qué? Porque si la dejamos ahí suelta, de repente con el gas, con el fuego, se nos prende todo la cúnica, porque entonces va a ser doble y doble desastre. Entonces vamos a poner la leche y el mojando, y vamos a sacar y vamos a pasar jabón en barra. A mí me gusta mucho trabajar con jabón en barra. Pero también una cosa que me gusta contarles es, o sea, ¿qué vamos a hacer? Alternar leche y viento, jabón en barra. El jabón en barra, evidentemente cuando vamos al súper, cuando venimos acá al supermercado y compramos, es una barra de jabón. Esto es un ladrillo. Esto es un ladrillo. Trabajar con esto es una pequeña pesadilla. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Lo vamos a partir. Lo vamos a partir porque es una forma de ahorrar. Además, ustedes vieron que el jabón, si lo usamos así entero, empieza a hacerse como un partito. Entonces, las partes de las puntas del jabón van quedando húmedas y se van gastando mal. Y en cambio, si nosotros lo partimos, el jabón siempre va a estar en un buen estado, como un buen tamaño, como para poderlo trabajar. Y ahora este desgraciado no se quiere partir. Ay, bueno, ¿vieron que esa cosa es cómo sucede? Bueno, entonces, este jaboncito que me queda acá, estos pedacitos, yo tengo siempre un bidoncito y ahí pongo los restos de jabón. Le voy agregando agua y cuando quiero tener una alabaza para preparar alguna solución con agüita y jabón para rotina interior, para lo que sea, tengo ese jaboncito pronto. O sea, no desperdicio nada. Muy bien. Entonces, está agua con leche hirviendo y agua y jabón. ¿Está? Por ejemplo, si tiene una mancha puntual, una mancha de esa de tinta, de fuerte, de gruisa, la glicerina es un elemento graso que afloja las manchas. Puede ser tibisita, puede ser a temperatura ambiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar la glicerina, vamos a tomar en nuestros deditos un poco de una esponjita, le vamos a hacer presionando un poquito de calor en la mancha y la vamos a dejar un ratito. Esa mancha con el elemento graso se va a aflojar. Como se va a aflojar, vamos a ir debajo de la canilla de agua tibia y con la barrita de jabón la vamos a sacar. Va a salir la mancha de glicerina junto con la mancha que queremos sacar. ¿Me va siguiendo? Bueno, en algún momento que la cosa viene mal, me levantan la mancha y me dicen Ana, no entendí un pepino lo que dijiste. Así que repetí, hacedlo de otra manera porque no te entiendo. ¿Está? Muy bien. Vamos entonces, yo me dije con una... que allá en aquella línea tan bonita me preparó la... me hizo todo esto porque está grande para que yo vea. Muy bien. Acá estamos con el lavado y mantenimiento de las clínicas. Ahora les voy a dar una receta que yo quiero que tengan que yo le puse la milagrosa. Muchas de ustedes ya me la han escuchado, pero me parece que siempre está bueno repetir las cosas. Cuando las cosas valen la pena, ya repetimos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, esta es una receta que sirve para muchas cosas. Sirve para desmachar. Sirve para ese mantel de la abuela que tenemos en casa y que nos sacamos en Navidad o el 31 que nos sacamos. Para una reunión muy especial de nuestra casa. Bueno, para eso, para sacarle esas manchas amarillotas que aparecieron porque yo guardé el mantel lavado, planchado y lo voy a sacar para usarlo y me aparecen unas manchas así que no sé de qué son. ¿Saben de qué son? Los manteles no hay que plancharlos. Hay que lavarlos, pero no hay que plancharlos. Porque el calor de la plancha guarda ese calor. Vos lo doblás, vas como loca, guardás en esa cómoda, en ese lugarcito que tiene un cual el mantel y el calorcito le va dando, va mojándolo de alguna manera y aparecen esas manchas de humedad que parecen manchas de té, pero son manchas de humedad, de estar guardado. Esta receta sirve para eso, la mirarrosa. Sirve para cuando vos ponés, ah, pero esto es un clásico, no me digan que no les pasó porque a mí me pasa y me sigue pasando. Y me va a seguir pasando. Se le va una media oscura con la ropa clara al lavarropa. Vos separaste todo, ¿viste? Pero alguien te dejó adentro de un jogging, te dejó una media de color y esa media fue para adentro del lavarropa y te tiñó toda la ropa, te manchó toda la ropa. Clásico. Para desmanchar esa ropa sirve esta mirarrosa. Sirve para cuando vos tenés remeras o ropa de color oscuro y color claro y el color oscuro pasa al color claro, también sirve para eso. Por eso le puse la mirarrosa, porque sirve para un montón de cosas. Y es así. Vamos a lo mismo. Vamos a tener dos recipientes. En uno, vamos a poner la ropa manchada en remoto. ¿Por qué hace esto, Ana? Yo creo que cada cosa, ustedes que saben enseñar y que saben mucho, ustedes saben que todo tiene una razón, ¿verdad? Una razón de ser. Bueno, la ropa no se moja en forma pareja. Cuando vos pones algo en una solución de que hago el jabón, la ropa, una camisa, vos vas al rato y hay parte de la camisa que todavía no está mojada totalmente. Entonces, cuando vos haces un tratamiento a la ropa, querés que esa ropa esté mojada en forma pareja para que el tratamiento entre en forma pareja y solucione en forma pareja, ¿verdad? Entonces, al mojarla en agua clara, en agua pura, estamos solucionando ese problema. Vamos a tenerla mojada como nosotros queremos. Pusimos allí y nos fuimos a la cocina y preparamos lo siguiente. Vamos a prepararlo. En una taza vamos a poner un tercio de lavandina de coclorito de coclorito, ¿verdad? Y la vamos a completar con agua. ¿Está? Esto, esto lo vamos a poner a hervir. ¿Está? Lo vamos a poner a hervir. Después les voy a explicar por qué hago esto. No es una brujería, no es una cosa rara, es una cosa muy simple y que tiene su explicación. Una vez que esto hierve, una vez que eso hierve, nosotros lo vamos a poner en una buena cantidad de agua, cinco o seis litros de agua. Vamos a hacerle cuenta que esto hirvió, ¿verdad? Esto hirvió. Nosotros lo pusimos en un cachito y hirvió y ahí lo vamos a poner. ¿Está? Y aquí le vamos a agregar dos o tres cucharadas del jabón que estamos usando en el lavabo. ¿Entendido? Uno, dos y tres. Una cosa muy importante es que ustedes mezclen. Yo cuando les digo batan, batan, batan por algo así, yo acá puse el jabón y el jabón se fue al fondo y ahí quedó. Si yo pongo esto acá, probablemente la ropa se me manche, se me achique. Es decir, el jabón no le dejamos actuar como actúa en el lavarropa. El lavarropa lo que hace es en ese circuito ir haciendo que el jabón se disuelva con el agua. Entonces, lo que yo hago es batir esta solución para que los grumitos de jabón se disuelvan bien. Y aquí, aquí mismo, en este platón donde yo puse, en este recipiente, donde puse buena cantidad de agua, el tercio de la batina con los dos tercios de agua aquí, el biote, y las dos o tres cucharadas de jabón, aquí viene mi ropa manchada. ¿Qué puede ser? El mantel de la abuela, puede ser la camisa del marido que nos está diciendo lo menos que somos lindas no nos dicen porque tiene toda la camisa manchada, porque a ellos no se les mancha nada, ¿no? Ellos no, ellos no. Vienen con todo enchastado, pero es un mal. Ellos, la culpa siempre no es. La pena decolor y no. Aunque sea una, una, mirá, este pañuelo fucsia que tiene el ratal y lindo esta señora, también te sé. ¿Por qué? Porque cuando vos hervís el hipoglorito de sodio hervís la batina, tú le estás quitando el poder de decolorar. Y entonces le vas a dejar solamente una que ella pueda desmanchar sin decolorar. Y como tú mojaste la prenda y la estás poniendo mojada, también si hubiera un mínimo, pero un mínimo de decoloración se va a producir en forma pareja que no se va a notar. Ah, siempre que tú vayas a usar, siempre que usen el hipoglorito o la bandina se usa en la totalidad de la prenda. Nunca, jamás en un pedacito. Nunca jamás vas a agarrar la bandina y la vas a pasar nunca. Y ustedes no sé si han visto, pero a veces pasa que la bandina empieza a quemarte la ropa, la ropa te empieza a quedar mucho en las túnicas, por ejemplo. Si tú insistís, si tú no querés acordarse, es amarilla la ropa, dices, ¿por qué Dios tiene? Y es porque evidentemente el exceso de la bandina sin querer que nos tiende a quemar la ropa. Bueno, ¿cómo la vamos llevando? O sea, que la milagrosa ya está. Todas se nos mandó la milagrosa